Una posibilidad de una aplastante crisis energética se ha convertido en el gran temor de los países europeos, quienes debido al conflicto que azota el este del territorio han visto una considerable reducción en los insumos necesarios en materia energética, ocasionando que los líderes europeos se queden helados de sólo imaginar el agotamiento de sus recursos. Razón por la cual Qatar parece adentrarse en las conversaciones europeas como la última esperanza del conglomerado, quien ha visto en la nación del medio oriente un proveedor que podría salvar a las naciones europeas de enfrentar lo que sería una fría y catastrófica crisis energética. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La última esperanza. Ante la preocupación de una creciente crisis energética que podría azotar sin piedad alguna de las naciones del territorio europeo, los líderes parecen haber encontrado la solución a sus preocupaciones en una nación de medio oriente, Qatar. Razón por la cual Alemania y Qatar han acordado una asociación energética a largo plazo. Esto ante la urgencia del grupo europeo de encontrar un nuevo proveedor de gas, tras sufrir una considerable reducción en sus importaciones debido a la crisis que azota el este de su territorio. Y ante este escenario, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, viajó a las tierras de Medio Oriente para dialogar con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Zani, con quien tras sostener una reunión oficializaron este vital acuerdo para los europeos. Esto no ha hecho más que empezar, señaló el ministro alemán ante esta nueva asociación energética con Qatar, la nación que no solo figura como una de las tres grandes exportadoras de gas licuado, sino que también podría convertirse en el nuevo gran proveedor de Europa. Pero este encuentro no se limitó en alcanzar este acuerdo, ya que el ministro Robert Habeck fue acompañado por una comitiva de empresarios pertenecientes a la rama energética, quienes fueron encargados de discutir y establecer los contratos necesarios con la administración del Emir Qatari. Las empresas que han venido a Qatar con el ministro Habeck iniciarán negociaciones contractuales con la parte qatari, señaló un portavoz alemán con respecto a quienes llevarán a cabo la numerosa serie de proyectos con los que Europa apuesta para aplacar su creciente crisis. Y ante este escenario, no está de más señalar que, junto a este acuerdo energético con Qatar, Alemania también está llevando a cabo la construcción de una planta regasificadora. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, es evidente que aún necesitan un mayor impulso y es allí donde la administración qatarí se convierte en un elemento clave para los europeos. Así pues, sumando a los esfuerzos previos de Europa y tras la asociación entre Alemania y Qatar, Berlín también planea la construcción de terminales propias de gas licuado natural. Con el objetivo de reducir lo antes posible su dependencia energética con el este europeo. Y es que, según informes del Ministerio de Economía alemán, Berlín es altamente dependiente de la importación de combustibles, ya que un poco más del 50% de su gas y carbón provienen exclusivamente del este de Europa. Una cifra preocupante ante el crecimiento de la crisis energética. Razón por la cual, cabe destacar que con el establecimiento de esta nueva asociación con Qatar, Alemania no sólo busca reducir esta dependencia con respecto a insumos energéticos provenientes de Euroasia, sino que también busca lograr una diversificación en sus fuentes de energía. Ante este escenario, Robert Habit no sólo destacó la obtención de suministros de gas por parte de la administración qatarí, sino que también planean llevar a cabo, de manera conjunta, la construcción de una infraestructura de energía renovable. Las empresas alemanas podrían ofrecer mucho en estos ámbitos, destacó el ministro Robert Habit, quien además, respecto a los resultados obtenidos tras su reunión, expresó, la jornada ha cobrado un gran impulso. En esta misma línea, el ministro alemán también se reunió con el ministro de Asuntos Energéticos de Qatar, Saad Sherida al-Kaabi, con quien sostuvo una discusión donde abordaron temas como la cooperación bilateral de ambas naciones y las relaciones energéticas. No obstante, cabe destacar que si bien la nación qatarí figura como la principal esperanza de los europeos para aplacar su crisis, el ministro alemán también planea llevar a cabo una visita a los Emiratos Árabes Unidos para discutir sobre algunos proyectos a largo plazo. Siendo esta una decisión impulsada ante la enorme preocupación del gobierno alemán respecto a los suministros de gas para el próximo invierno, una incertidumbre que parece ser común entre el grupo de europeos, que temen ante la posibilidad de un desabastecimiento de estos recursos. Si no conseguimos más gas para el próximo invierno y se corta el suministro, no tendremos suficiente para calentar todas las casas y hacer funcionar toda la industria, señaló el ministro Habit durante su visita a una radio alemana. Razón por la cual Robert Habit destacó la necesidad de llevar a cabo estrategias que permitan a la nación alemana poseer no solo sus propios terminales de gas, las cuales permitirán a Berlín mantenerse abastecida de este vital recurso. Necesitamos temporalmente y a corto plazo más gas natural licuado y lo queremos desembarcar en terminales propias alemanas, enfatizó Jave, quien además expresó que la única manera de que este plan sea exitoso es a través de alianzas internacionales. La mejor manera de hacerlo es en una alianza internacional, expresó el ministro alemán, quien posteriormente agregó, y para lograr esto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos son socios de importancia central. Ahora bien, cabe señalar que el acuerdo Alemania-Qatar pudo haber ocurrido años atrás, pero las negociaciones que existieron entre ambas naciones nunca lograron concretarse. Sin embargo, ante la creciente amenaza energética, parecen haber reconsiderado la oferta qatarí. Por otro lado, no está de más destacar la relevancia tanto de Qatar como Emiratos Árabes en materia energética, ya que mientras la nación qatarí figura como uno de los mayores exportadores de gas natural a nivel mundial, Emiratos Árabes es uno de los principales miembros de la organización de países exportadores de petróleo. Son estas razones por las cuales Europa, ante una crisis que podría salir aún más de su control, ha comenzado a ver en las naciones de Medio Oriente la solución a la dependencia de combustible que se ha convertido en el talón de Aquiles para el territorio europeo. Así pues, llega a las naciones medio orientales, que parecen haberse convertido en la nueva esperanza de los líderes europeos, que empiezan a sufrir las consecuencias de una crisis que ha ocasionado un total desequilibrio en este territorio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.